El principio de la oscuridad Luego la claridad A la que llamaron luz La eterna discusión Interpretar la realidad o registrarla Hollywood o el neorrealismo En blanco y negro lo feo parece menos feo La luz para un actor es algo más que aquello que hace visibles los objetos La luz te elige, te quiere o no te quiere Rebota sobre ti o te traspasa Cada plano debe ser construido idealmente de la manera que lo vea el autor Pero tenemos que rentabilizar los esfuerzos Los efectos digitales te van a dar una mayor libertad creativa por unos costos razonables Las nuevas tecnologías aumentan la productividad, no la calidad Y a ti te permiten un mayor control sobre mi trabajo ¿Y sobre el mío? Impones un guión Bueno, en este caso una guionista Unos medios Y ahora mismo una estética No mates al mensaje Lo peor que le puede ocurrir a un actor es que se diga de él Ese, ese no coge la luz ni a cubos Un actor opaco difícilmente encuentra trabajo Es invisible Yo espero que el guion no se parezca en nada a su última novedad Por cierto, ¿la habéis leído? Es muy interesante Bueno, no hablemos más del guion hasta que no llegue Cerremos el casting Mi flor había brotado un día De una semilla traída no se sabe de dónde La flor Al abrigo de su aposento verde Solo quería parecer con todo el esplendor de su belleza Hay actores que buscan la luz Y hay actores que la encuentran También hay actores perdidos en su propio deslumbramiento La mañana que salí puso en orden mi planeta Desayuné los volcanes en actividad Dos Que me ayudaban a calentar el desayuno por la mañana La luz La luz es algo más que un agente físico Que hace visibles los objetos Claro También, también desayuné el tercero No, joder, no, Antonio, no Relájate También desayuné el tercero Está apagado, pero nunca se sabe Si están bien desayunados Los volcanes arden despacio Sin toser Sin erupciones bruscas Como llamas que se encienden Y suavemente Se apagan ¿Sí? Ok Entendido Bueno Ya tenemos al protagonista El jefe ha contratado a Antonio Buelos Cojonudo No hay guión, no hay película Y en cambio tenemos a ese loquito No es un loquito Eso es lo que tiene Funde las luces Que funde las luces Cortocircuita los rodajes Su energía entra en colisión con la electricidad Y puede con ella Mira, o me haces un seguro especial O yo no trabajo con él Te lo advierto, ¿eh? Vale Antonio Buelos, por favor Tiene el síndrome Wismuller ¿El síndrome Wismuller? Como Tarzán, querido Se cree el personaje Cuando el principito le llega la hora de volver a su planeta Elige como vehículo un destello de luz Un gran destello Tal vez sabiendo que nada le gana a la luz en velocidad Un poco a la izquierda Tal vez Porque él mismo es luz y esa es su naturaleza Un poco menos Ahí Subimos bandera ¿Cómo es que tardas cinco minutos en colocar la luz y media hora en recortarla? Toda la luz que no hace falta Sobra ¿Por qué acabas de apagar el farol? Sigo la consigna Buenos días ¿Y qué quiere decir toda la luz que no hace falta sobra? Mira, no me pagan por pensar Me pagan por obedecer la consigna Encender y apagar el farol Al camaleón su piel le permite cambiar de color Es una cuestión de cabeza Pues creo que no entendía muy bien lo que has querido decir Pues pregúntaselo al maestro Maestro Caravallo ¿Por qué pintar las tinieblas? ¿En estos cuadros hay tanto espacio para lo tenebroso? ¿Cómo expresar la intensidad de la luz si no se encontraste con las tinieblas? ¿No conocemos los sentimientos del hombre a través de la claridad de su mirada? ¿Qué es lo que le da su gesto dulzura, fuerza, amabilidad? En una palabra, expresión La luz La luz Pero mientras habláis, el día cae Y a este paso acabaremos la conversación a oscuras Y lo que es peor Tendríais que dibujar mi nariz a tientas Cuando a un hombre le toca la gracia divina Decimos que está iluminado Si está perdido, desorientado Decimos que camina a oscuras Y dicen que sois un hombre tosco Rudo Embrutecido Los que eso dicen No os han oído hablar Ni han mirado nunca uno de vuestros cuadros No es demasiado efectista Tanta tiniebla no es un recurso ficticio Todo es ficticio Incluso el pretendido naturalismo no es más que una convención ¿Y que esto lo diga un hombre tan fiero? ¿Fiero? Eso he dicho Eso dice Habláis de la luz como de algo sobrenatural ¿Sobrenatural? Sí Como si no fuera cosa de este mundo Hola Hola Uy Extraño, ¿eh? Solo son luces Brilla Brillaban Tendrán que repararlas Mientras tú y yo podríamos ensayar nuestra escena ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Parecerá que te duele Pero no será así ¿Entonces? ¿Esta noche? Esta noche Corte ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esa sombra? ¿Qué sombra? Joder No sé Esa sombra que tiene en la cara No lo sé, no sé ¿Qué cojones estamos haciendo? Vamos a ver No sé de dónde coño sale esa sombra Y al final conseguirás tus tinieblas, ¿no? Ahora recuperamos el tiempo perdido, ¿eh? Vale, vale No puede pasar nada más No deberías haber dicho eso Esto no lo arreglamos si no es con una bruja Conozco a tres Una santera, un exorcista y un chamán ¿A quién llamo? Que vengan los tres Por favor, vamos a guardar el precio Venga, venga Venga Pues mira fuerte, ¿eh? Despacito, ahí Ahí Nueve che, uno tercera Acción Cuanto más temes a algo, más te acercas a ello El miedo es un imán que no falla Hola ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te ayude? Nadie puede ayudarme Rechazo la luz La luz rebota en mí O me rodea o me esquiva Pero no me ilumina No tengo luz No puedo hacerlo Si puedes No, no puedo hacerlo Si puedes Yo solo quiero tener amigos Volver a casa al menos con un amigo Para eso hay que crear lazos Crear lazos con una serpiente Olvídate de esa hora ¿Qué importa que sea una serpiente? Domésticamente Siempre me ha gustado Lo Edinburgh No 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 Música Solo hubo un destello, un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Se quedó inmóvil y cayó suavemente, como cae un árbol. Ni siquiera hizo ruido. Joder, esto no es lo que hablamos. Perdona, esto antes era como las meninas antes de la restauración. No se veía nada. Ahora parece una luz despistada. Despistado estabas tú cuando pusiste 200 focos y no pusiste el que hacía falta. Eso no es lo de menos, es que no es lo que hablamos. El problema es que este es el final de la película porque ya no hay más película, no ha rodado más. Tienes mucho talento, cariño. No sé que lo que estás cambiando. No te das valor. No hay dibujos claves. Me la pides contrastada para luego lavarla en el laboratorio y dejarla así de suave. Si la remontas así, yo no firmo la película. Pues sí, firma, no hay firma. Luego decís que mi trabajo no es estresante. Ahora todo tiene mucho más sentido, mi amor. Ese toque sensual que antes no se percibía, ahora sí. Al espectador no le gustan las cosas oscuras, le gustan brillantes. Se trata de hacer cine para niños, no para tontos. Pero ¿cómo le vas a dar un final feliz al príncipe? El principito se llamaba esta película, no el príncipe de las tinieblas. Y perdona corazón, pero no es tu peor película. No estoy para chistes, Arturo. Pero vale ya de discusiones. Estamos haciendo una película comercial, no experimental. Y yo tengo que recuperar mi dinero. Contigo todo es un experimento. Tú y yo ya hablaremos. 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 Tú y yo ya hablaremos.